¡Hallo Silver! Un brioso caballo veloz como la luz, una nube de polvo y el grito ¡Hallo Silver! Con todo su fiel compañero indio, el misterioso jinete enmascarado hace triunfar la justicia y el orden ayudando al necesitado. Aquí llega nuevamente para hacernos vivir otra emocionante aventura del oeste, ¡El Llanero Solitario! Durante mucho tiempo las cercanías del pueblo de Bakerville se vieron aterrorizadas por la presencia de tres bandidos, al jefe de los cuales se le llegó a conocer como el Hombre Callado. Usaba un capuchón y nadie había escuchado su voz jamás. A medida que aumentaban los robos, los ciudadanos de Bakerville se ponían más furiosos. Y el sheriff del pueblo era el blanco predilecto de su disgusto. Bien, sheriff, ¿qué me dice? ¿Respecto a qué, Frank? Usted sabe bien lo que quiero decir. ¿Tiene alguna sospecha de los asaltantes? ¿Ya saben ustedes que existen algunas pistas, señores? ¿Pistas? Ya hace seis meses que lo está diciendo y lo que queremos es acción. Sí, la gente decente ya tiene miedo de salir del pueblo con ese hombre callado y sus bandidos sueltos. Sheriff, ya debían estar tras de las barras hace tiempo. Oh, esperen, muchachos. Están siendo injustos. Saben que estoy haciendo todo lo que puedo por atraparlos. Pero ustedes también debieran reconocer la inteligencia de ese hombre. Más listo que usted. Estoy seguro de que hasta un burro lo sería. Yo no reiría tanto si fuera ustedes. El hombre callado puede ser cualquiera de los de aquí. ¿Qué lo ha hecho pensar en eso, sheriff? Bien, ustedes saben que cada vez que un ciudadano sale con algo de valor del pueblo, esa banda lo averigua y enseguida hay otro robo. Eso quiere decir que ellos saben todo lo que ocurre aquí. Sheriff, las personas pueden pensar que usted es el hombre callado del camino. ¿Has decidido dejarme sentada para todo el resto de la tarde en el coche? Yo declaro que cuando te sientas a hablar con toda esa gentuza, no sabes para cuándo regresar a la casa. Voy inmediatamente, Laura. Espero que lo hagas. O te aseguro que te irás andando. Y recuérdalo, tienes que parar a comprar los caballos en el rancho antes de encaminarte a casa. Laura parece estar disgustada, eh. Tiene que estar disgustada siempre para ser feliz. Ah, sheriff, voy a estar seguro llevando unos miles de dólares hasta el rancho. Quiero comprar unos caballos y deseo pagarlos en efectivo. Oh, estoy seguro que esos ladrones no sospechan que usted tiene tanta plata. Usted viene al pueblo un par de veces a la semana y ni siquiera lo han molestado aún. ¿Eddie? Sí, Laura, enseguida voy. Es mejor que me vaya yo también. Tengo un trabajo que hacer. Adiós. ¡Abre! ¡Anda! ¡Anda! Estoy tan contento de pasar mis vacaciones escolares con usted y con Toro. Yo también. Recuerda que eres mi sobrino favorito. Pero si soy su único sobrino. Habrán muchas aventuras para ti en este viaje. Tú sabes que existe un comisario que nos ha rogado a Toro y a mí que le ayudemos a encontrar al hombre callado. ¿Por qué le llaman a él el hombre callado del camino? Porque nadie le conoce y jamás habla de acuerdo con el testimonio dado por sus víctimas. Y usa señas preventivas que todos sus ladrones obedecen cuando asaltan. Tal vez tenga miedo de que alguien reconozca su voz. Tal vez eso sea, Dan. Todo nos indica que es una persona bien conocida en Bakerville. Todo está listo, Kimo Sabe. ¿A dónde van? Toro y yo iremos a encontrar el escondite de esa gente. ¿Y yo qué hago? Quiero que tú te dirijas al pueblo y consigas toda clase de información. Lo haré lo mejor que pueda, tío. Mucho ojo. Que nadie se entere a lo que vas. Toro y yo te encontraremos aquí. ¡Muha! 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 ¡Gracias! Yo le ofrecería una buena cantidad. No, señor. No hay precio para Víctor. El hombre callado y su banda. Baje de ahí, hijo. Nos defenderemos. No, señor Bates. Recuerde una cosa. Puede herir a la señora. ¡Arriba las manos todos! ¿Qué dice, jefe? Ah, dice que se bajen del coche. Usted también, jovencito. ¡Vamos, rápido! Bájese, gordinflona. ¡Edward! ¿Tú no permitirás que me digan esas cosas? Mejor haces lo que te dicen. Yo no haría eso jamás. Y declaro que tienes el valor de un ternero. Tenlos cubiertos. Los voy a registrar. ¡Eso es! Demuestra tu valor, Eddie. Deja que el señor se sirva solo. Aquí está el dinero, jefe. ¿Qué me dice de la mujer? ¿Quiere que la registre también? Usted le pone una mano encima y le saco los ojos. Deberían tener vergüenza de ustedes mismos. Ir por ahí atracando a honrados ciudadanos, llevando esas horribles máscaras que les cubren la cara. Yo jamás he oído una cosa así. Pero llegará un día en que sentirán todo lo que ahora están haciendo y sus fechorías. Cállese, vieja bruja. Él me ha hecho callar, Edward. ¿Lo has oído? ¡Claro que lo he oído! ¿Edward? ¿Qué vas a hacer al respecto? Laura, me ha costado dos mil dólares el oír que te obligaran a cerrar el pico y comienzo a creer que valía el dinero oírlo. Camine. Hay que encontrar esas armas. Le digo que es lo peor de todo, Sheriff. Con la cantidad de veces que Laura y yo vamos y venimos entre el pueblo y el rancho, no me habían molestado jamás. Y el único día que salgo llevando una fuerte cantidad de dinero, ¿cómo lo supieron? Con ese enorme bocaza, Edward, no me sorprendería que lo hubieran sabido hacer en un condado lejano. Ella tiene razón. Oh. Usted mencionó con Frank la plata que tenía. ¿Lo olvidó? Fue en la tienda. Con esos datos cualquiera del pueblo pudo avisar a esa gente. Ese joven del que me habló, ¿dice usted que se fue enseguida de realizado el robo? Sí. Si yo a visitar a unos amigos. ¿No pensó usted que él bien podía ser un señuel usado por esa banda y así conseguir cercarle a usted? Oiga. No pensé en ese aspecto. A ti jamás se te ha ocurrido pensar excepto en tus preciosos caballos. Bueno, tendré que proceder inmediatamente. Formaré ahora un grupo y saldré con él a ver los alrededores. Tal vez tengamos suerte. Tan gentil joven. Eres tonto. Si él era tan gentil, ¿por qué se largó de allí? Ay. En cuanto a esa gentuza consiguió asaltarlos. Desde el momento en que llegó yo tenía la seguridad de que... ¡Un minuto, chiquillo! ¡Voy con usted! ¡Edward! ¡Ven aquí en ese instante! ¡Edward! ¡Vamos! ¿Has vuelto antes de lo que esperábamos, Dan? Sí, sí, señor. Espero que tuvieras mejor suerte que Toro y yo. No encontramos las huellas del escondite de esa gente. ¿Tú traer noticias del pueblo? No he llegado hasta allí, Toro. ¿Por qué no? No, me encontré con el hombre que buscan. ¿Qué pasó, Dan? Bien, como a cuatro kilómetros de Bakerville, un hombre me paró en el camino. Dijo llamarse Bates. Quiso comprar a Víctor. Yo conoceré a ese Bates, Kimo Sabe. Ser buen hombre. Él ser tratante en caballos. Lo acompañaba a su esposa. Oh, señora, que charlar todo el tiempo, igual que un perico. Esa es. Ni saber quién es. Conocerla en un tiempo. Ella charlar muy alto y dar muy grande jaqueca. Eso creen los ladrones que nos asaltaron, Toro. Vinieron un minuto después que el señor Bates me paró. Los vimos venir. No usé la pistola en contra de los bandidos por la esposa de Bates. Ah, hiciste bien, Dan. ¿Cuántos había en el grupo? Tres. El jefe o el hombre que no habla siguió sin hablar. Él solo movió uno de sus dedos cuando les quería mandar. Robaron la cartera del señor Bates. ¿Pudiste ver si el señor Bates llevaba una fuerte cantidad de billetes? Bien. Él mencionó que los bandidos le habían quitado la cantidad de dos mil dólares. Mmm, bien. Como es natural, los bandidos llevaban máscara. Siento no haber podido verles sin máscara. Piensa bien, Dan. ¿Había algo en esos hombres que nos pueda ayudar a identificarlos? El nombre de uno de ellos era Slink. Ah. Yo observé sus botas. Los tres tenían barro rojo en ellas. ¿El jefe también? Sí. Puede ser importante dato, Toro. Esa observación nos pondrá en camino de encontrar al bandido. ¿Y cómo lograrlo, Kimo Sabi? Iremos a Bakerville, Toro. Aguardaré en la arboleda que hay en las afueras y tú y Dan irán hasta allí a averiguar. Y fíjense bien en todos los hombres que tengan barro rojo en las botas. No, muchachos. Nos han dado el esquinazo otra vez. Será mejor regresar al pueblo. Deben haber muchas personas en la tienda. Tú ir allí. Mi irá hacia el café. Está bien. Y oiga usted, venga a mi oficina más tarde y veremos lo que se puede hacer. Ajá. Siento que haya tenido que aguardar usted, señora. Cerré la tienda un momento. Fui a buscar unos productos a Chimburg y tardé un poco más de lo que esperaba. Veamos qué más necesita usted. Ah, sí, un fuete. Espérese solo un minuto. Escúchate. No tener tiempo de hablar ahora. Tener que ir enseguida con el llanero solitario. Andar. Bien, señor. No se mueva usted. Ahora, entrégueme sus armas y tenga mucho cuidado. Bien, hemos hecho un buen negocio, muchachos. Parece que al fin cayó uno de los bandidos. Oiga, aguarde, sheriff. No soy un ladrón. Oh, claro que no. Usted lleva esa máscara porque dirige un baile de disfraces. Cúbranlo, muchachos. Y si hace un solo movimiento, mátenlo. Yo le quitaré la máscara y sabré quién es este hombre en realidad. Si yo fuera austero, intentaría tocar esa máscara, sheriff. ¡Soltar las armas! ¡Están rodeados! ¡Ya lo oyeron! ¡Suéltelas! Será mejor obedecer, muchachos. Nos tienen rodeados. Estamos igual que patos sentados en un campo abierto. ¡Buen trabajo, Toro! Nos han engañado. Eran dos hombres. En ese caso, sheriff, son suficientes. Usted debe ser el joven de quien Bates me habló. Nosotros ver caballos aquí e imaginar que algo pasar. Nosotros soltarlos. Nos encontraremos un día, sheriff, seguro. Tal vez entonces le explicaré unas cuantas cosas. ¡Adiós! No creer que el sheriff seguir nos quimos, sabe. No, Toro. Es probable que hayan vuelto a sus establos. Creo que tienen mucha urgencia de poder llegar allí. Caminar un poco, hacerle bien al sheriff y a su gente. Así es, Toro. Es seguro que van a seguir nuestras huellas en cuanto se organizen. Tenemos que trabajar deprisa, Toro. ¿Han tenido suerte en Bakerville? Mucha suerte, Kimo Sabe. Mi estar en el café cuando dos hombres venir. Uno tener barro rojo en la bota. ¿Y lo seguiste, Toro? Mi no tener que hacerlo. El entrar en oficina enseguida. Vender tierras de nombre Camley. Bien hecho, Toro. ¿Qué me dices, Dan? Toro y yo nos separamos. Yo estuve detenido un rato cerca de la tienda. Y no tardé en ver que el dueño tenía barro en las botas. Es uno de los hombres, señor. Con que un hombre llamado Camley y el dueño de la tienda tenían barro en las botas. Así es, señor. No pueden ser otros. Esto complica las cosas, Toro. ¿Tú creer que uno de ellos era el jefe, Kimo Sabe? No lo sé, Toro, pero hay una posibilidad de que así sea. Creo que mencionaste que a uno de los bandidos lo llamaron por su nombre. Sí, y el nombre era Slink. ¿Por qué? Porque tengo la idea de cómo atrapar al jefe. Quiero que hagan esto. Cuando oscurezca esta noche... No, no, no. Oigan, ¿qué significa esto? Mi no ser enemigo, mi ser amigo, esta no te explicará. Suéltame, indio. Tú estar quieto. Patrón, en el indio puede confiar. Le mando a este joven que estaba cerca del escondite. Esta tarde lo vimos con Bates y luego debió encontrar nuestras huellas. Dele al indio algo de plata por llevarle este entrompetido. Saludos, sling. ¿Sling? No conozco ningún sling. ¿Qué es lo que usted pretende? Me, nada. El decir que usted no olvidara a este joven. Que usted pagara enseguida. Alce usted los brazos, indio. No sé qué clase de engaño está tramando. Mejor iremos a la oficina del sheriff y que sea el que averigüe lo que pasa con usted. Camina, Dan. Vamos. Ya vi lo que pasó. En marcha. ¿Qué ocurre aquí? No te explicar, amigo. Slink escribió esto, ¿eh? Sí, el decir que usted darme mucho dinero. Seguro, indio. Te daré todo lo que mereces. Así que te interesa esto, ¿eh? Bien, amigo, ¿qué es lo que tratas de hacer? Hacer. Minotratar nada. No me vengas con eso. Slink no ha hecho esto, indio. No lo hizo después del asalto porque se fue de aquí a ver a su hermano. Una lástima. Tu intriga no ha resultado, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer? Solo una cosa. Los agarré a los dos entrando en mi oficina y tuve que disparar en defensa propia. No estoy de acuerdo con usted. Recoge la pistola, toro. Suelta esa arma, indio. Que nadie se mueva. Esta vez no correré riesgos. Todo está acercado. Ha llegado usted a tiempo, sheriff. Estos hombres querían robarme. Eso no es cierto, sheriff. Nadie quiso robarlo. No, ¿y por qué lo dice? Porque es el hombre callado del camino. ¿Ha oído usted alguna vez algo tan ridículo? Es cierto, sheriff. Aquí está esto. ¿Qué me dice eso, Gil? Use su cerebro, sheriff. Esos tres hombres solo tratan de difamarme. Si tiene alguna duda en mente, sheriff, esto pone en claro las cosas. Una carta del comisario en Austin. Pero, por Dios, ¿por qué usted no me lo enseñó antes? Sheriff, hasta hace solo unos segundos yo ignoraba quién era el criminal. Si yo soy ese hombre callado, ¿cómo entiende usted que no haya dejado el pueblo el día de ayer y tengo testigos para probarlo? Bates fue asaltado y robado por el hombre callado en la tarde de ayer. Creo que esto es un callejón sin salida, amigo. ¿Qué me dice de Frank Atkins? ¿Sabe si salió del pueblo ayer? Ahora que usted me lo recuerda, creo que sí. Dijo que iba a traer provisiones. Oh, pero si cree que Frank Atkins es el hombre callado, está usted en un error. ¿Por qué lo dice? Porque hace una semana, cuando el juez Gibson fue asaltado por ese bandido, Frank era uno de los jurados de la corte. Y él tiene razón. Sí, pero con usted, ¿qué pasa? ¿Dónde estaba cuando el juez Gibson fue robado? ¿No estaba afuera realizando algún importante negocio? Ey, eso es cierto. ¿Lo entiendes, sheriff? Son dos bandidos del camino. ¿Dos? Esa es la sencilla razón de que él jamás hable. No tanto por no ser reconocido. Pero no quería que nadie supiera que en lugar de uno eran dos hombres. No lo entiendo. ¿Por qué? Así tenían siempre una cuartada. Si Atkins había salido de aquí hoy, Combley podía tener la perfecta cuartada quedándose aquí. Y viceversa. ¿Qué me dice usted, Combley? Oiga, su corazonada es correcta. Hay una manera de averiguarlo. Venga, sheriff. Vamos. Y ese tendero parecía tan inocente. Si fuera inocente, hubiera ido enseguida a contarle al sheriff lo tuyo y lo de Toro en lugar de huir. Ser verdad, Kimo Sabi. Oiga, sheriff, ¿dónde tiene que ir un hombre cerca de aquí para ensuciarse de barro rojo las botas? Pues el único lugar que conozco es Mesa Roja. Bien, andándose allá. Nos será útil llevar a Combley con nosotros. ¡En marcha! Frank, alguien viene. ¿Por dónde vienen? Casi no los distingo. Pero vienen hacia acá. Claro que vienen, no hay duda al respecto. Vienen por mí, sin duda. He reconocido al sheriff. Se están acercando duro con ellos. Se han asustado. ¡Atkins! ¿Me oye, Atkins? En nombre de la ley le pido a usted y a sus hombres que se rindan. Oiga, ¿y ahora qué? Si oscurece más, ellos podrán huir sin que nadie lo impida. Hay que hacer algo. Enseguida. Tienes razón, Dan. ¿Qué pasa? No lo sé. Es raro. No ha habido un solo disparo en 20 minutos. ¿Qué tramarán abajo? Descansa. Si no consiguen echarnos de estas alturas, nada nos pasará. Alguien viene por esas rocas corriendo. ¿Intentarán acercarnos? No, parece que es uno solo. Quien sea va a recordar esto. ¡Quieto con eso! Es Gil. Debió escapar de esos hombres. Lo han visto. Será mejor tratar de protegerlo. Le han disparado. Intenta llegar hasta él. Yo te protegeré desde aquí. ¡También! ¿Qué le habrá pasado a ese? ¡Suelte las armas! No tire usted, amigo. Oiga, enmascarado. Deme una oportunidad y le pagaré. Los dos mil dólares que le quitamos a Bates siguen estando en mi alforja. No hay negocio, Atkins. Usted y sus hombres van a ir a la prisión y ese va a ser mi pago. Tengan los cubiertos, muchachos. Encontrará a otro de los bandidos allá atrás. Fue un gran trabajo, amigo. Si usted revisa las alforjas de Atkins, encontrará los billetes de Bates. Y es probable que encuentre más. Fue un golpe de suerte para usted, sheriff. Con un escondite así, Gil y yo hubiéramos seguido operando siempre. Creo que tiene razón, Frank. Si no hubiera sido por el llanero solitario. ¡Adiós, Silber! Era más de El Llanero Solitario. Viva con él sus emociones y peligros cuando vea nuevamente El Llanero Solitario. ¡Adiós, Silber! ¡Adiós, Silber! ¡Adiós, Silber! ¡Adiós, Silber! ¡Adiós, Silber! Gracias por ver el video.